Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio de noticias que día a día llevamos a ustedes a través de la señal de la 92.9 de frecuencia modulada. Amor mío, como ha sido una costumbre, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la zona costa, en la parte norte del estado de Baja California. California, como es prácticamente el municipio de playas de Rosarito y Tijuana. A todos ellos, saludos. Nos vamos del otro lado de la frontera, al sur de los Estados Unidos. En California, en el condado de San Diego y circunvecinos, a todos nuestros paisanos que están sudando la gota gorda en su jornada laboral, a pesar de los pesares de Donaldo Trompetas. También saludos a todos ellos que nos escuchan desde su aparato receptor. Y nos vamos hacia el sur, como punto de encuentro en San Quintín, donde La Chula emite nuestra señal para generar toda una cobertura, pero total, en todo el municipio de Ensenada, garantizando así nuestra cobertura para lo que es este grande, vasto, hermoso municipio de Ensenada. Y para México y todo el mundo, a través de nuestro portal en internet, es cuestión nada más que lo escriba, www.amormio929fm.com Como también a través de nuestras plataformas digitales, que son bastantes. Recuerde que estamos transmitiendo también de manera simultánea, a través de Facebook Live. Usted nada más es cuestión de que me busque en Héctor Polo Informa, en la página oficial, póngale me gusta. Si no es de los que están en Facebook, le gusta estar en Twitter, ahí también estamos, en arroba Héctor Polo, arroba Héctor Polo, sígame, y ahí conocerá todos nuestros contenidos informativos. Bien, pues es martes, ¿cómo la ve? Martes 28 de agosto del año 2018, sigue el calor, van a seguir los calores, dicen otros, Se supone, de acuerdo al pronóstico climático, que el día de hoy iba a ser más calores, íbamos a estar alrededor de los 30 grados centígrados. ¿Usted qué cree? ¿Realmente está haciendo calor? Díganos, platíquenos, si es efectivamente el día de hoy más cálido, de lo que llevamos de jornada en este día. Tiene los recursos para que bien se pueda poner en contacto con nosotros, a través de las redes sociales. Y bueno, antes de que iniciemos la información, como es una costumbre, vamos a pasar a hacer un recuento de las noticias más importantes, que daremos a conocer a través de este espacio informativo, en nuestro resumen de noticias. El todavía senador y también diputado federal plurinominal en la próxima legislatura, Ernesto Rufo Apel, anunció su decisión de buscar la precandidatura para ser presidente del Partido Acción Nacional en todo el país. Refuerzan vigilancia en centros escolares allá en Tijuana. Esto debido a que se han dado quejas en relación a la alta inseguridad, propiamente hacia los chiquitines, donde las familias han tenido que modificar sus rutinas cotidianas. Mujeres de Ciudad Juárez defienden su vida y su libertad por la violencia y los feminicidios que se han duplicado en los últimos dos años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llegó a un muy buen acuerdo comercial con México luego de la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecan. Celebran, si usted ya se dio cuenta, todo el mundo está celebrando, todos están contentos, felices. Y Canadá, ¿qué pasó con Canadá? Porque esto ya no es un tratado como se daba antes, entre tres, sino es bilateral. Ahí está el meollo del asunto. Bien, toda esta información y mucho más a través de este espacio de la 92.9 DFM, su espacio de noticias. Y como es una costumbre, iniciamos la información desde el puerto de Ensenada, en donde el todavía senador, fíjese, y también diputado federal plurinominal para la próxima legislatura, o sea, sigue teniendo hueso el señor Ernesto Rufo Apel, anunció su decisión de buscar la precandidatura para ser presidente del Partido Acción Nacional en todo el país, en conferencia de prensa realizada en la sede de Acción Nacional en Senada. El exgobernador afirmó que su propósito y objetivo es democratizar y reinstitucionalizar al Partido Blanquiazul. Ajá, ¿cómo no? Después de darle mucho aire al cerillo, a Ricardo Anaya, quiere democratizarlo si fue parte de la hecatombe nuclear que vivió el Partido Acción Nacional de esta situación desagradable para muchos panistas de abolengo, en donde pues prácticamente muchos sintieron ser traicionados por la misma institución, más bien no tanto por la institución, ¿sabe?, sino por los que encabezaban la institución, en este sentido, pues todo el grupito de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, ¿cómo la ve? Entonces, pues él, él fue el que lo fomentó, fue uno de los fervientes admiradores y prácticamente promotores del cerillo aquí en Baja California y ahora pretende, como ya está aniquilado el pan, gracias a los buenos oficios del cerillo, que dejó totalmente en el suelo la gran pérdida, una pérdida sin precedente en la historia del Partido Acción Nacional. Ahora pretende ser dirigente del Partido Acción Nacional, que no tiene algún poco de enfoque de la realidad. No puede él poner los pies sobre la tierra. Definitivamente, pues, creo que debería mejor seguir siendo legislador. Calladito se ve más bonito, señor Ernesto, porque la verdad, usted fue el de los primeros que aplaudió a Ricardo Anaya. Y vea cómo le fue al pan en este primero de julio, por la soberbia, por la arrogancia, por la gandallez del cerillo. Usted era candidato viable incluso para la presidencia de la República. ¿Y qué hizo? Se desmarcó, le tembló. Se hizo para atrás, para darle paso a este joven, inexperto, mentiroso, traicionero. Y ya ve cómo le fue. Y los retractores de Ricardo Anaya, pues todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada. Entonces, ahora resulta que organiza Rufo Apple una conferencia de prensa para dar a conocer algo que, la verdad, está fuera de lugar. No le da vergüenza. Formó parte de la... de este desenlace lamentable por parte del Partido de Acción Nacional. La pérdida total de posiciones en toda la República Mexicana, no se diga en lo que es la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las gobernaturas. Y ahora quiere elegirse. La gente lo identifica como la persona que traicionó al pan de Baja California por escuchar el canto de las sirenas del gran vendedor de ilusiones ópticas, Ricardo Anaya. Pues así las cosas, anuncia el señor Rufo Apple sus intenciones para llegar a contender en la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Yo le auguro que, pues, pues no lo va a lograr por el pésimo desempeño que tuvo al haber traicionado los postulados que llevaron al pan como una fuerza de oposición, como un contrapeso quizá en su momento y que, pues, se dejó guiar por este chamaco vendedor de ilusiones. Bien, nos vamos con más noticias. Quiero comentarle que un adulto mayor que estaba prófugo desde hace cinco años al contar con una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un operativo realizado en la Colonia Popular 89. Se trata de Mauro N., de sesenta y ocho años de edad, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para proceder como marca la ley. El aseguramiento se registró sobre la avenida del playón de la demarcación antecitada luego de que oficiales notaron la presencia de un sujeto que intentó ocultarse entre los vehículos estacionados. Por lo anterior fue interceptado dicho individuo que se identificó y los agentes preventivos procedieron a revisar sus datos generales a través del sistema que ofrece el C4, la Plataforma México. El operador informó que el hombre contaba con un historial delictivo bastó al tener una orden de aprehensión activa en su contra girada el día veintinueve de abril del año dos mil trece por la comisión del delito de violación equiparada. Pues este este individuo ya está puesto a disposición esperemos que no tarde porque es muy fácil entran pero salen rapidísimo les cuesta más trabajo a los elementos de seguridad pública ponerlos a disposición de que ellos salgan otra vez a la calle. bien vamos un corte pero más adelante refuerzan vigilancia en centro escolar de Tijuana por el temor e inseguridad que las familias sienten y por eso tienen que modificar su rutina volvemos regresamos con Héctor Polo informa de Tijuana regresamos con Héctor Polo informa y bien gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias a través de la noventa y dos punto nueve de frecuencia modulada amor mío y bueno continuando con la información quiero comentarles que un total de mil trescientos treinta jóvenes iniciaron es el ciclo escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve en el centro de bachillerato tecnológico agropecuario ciento cuarenta y seis allá en San Quintín nuestros amigos de San Quintín saludos a todos ellos por lo que fueron exhortados a brindar su mejor esfuerzo que no anden de vagos por supuesto para que adquieran los conocimientos que a futuro utilizarán en su campo laboral durante la ceremonia de bienvenida el director del plantel Oscar García Ibarra informó que para este ciclo escolar se incorporaron cuatrocientos sesenta y dos jóvenes divididos sabe en varios grupos sea once grupos los cuales cursarán el primer semestre del componente básico y lo que también le llaman el propedeutico con esto a partir del segundo semestre podrán ingresar a las especialidades de su elección como lo son técnico agropecuario es ofimática sistemas de producción agrícola sistemas de producción pecuaria producción industrial de alimentos y administración para el emprendimiento agropecuario el resto del alumnado está conformado por cuatrocientos dieciocho jóvenes del tercer semestre y cuatrocientos cincuenta y uno del quinto semestre mientras que el personal del CBTA ciento cuarenta y seis se encuentra integrado por cincuenta y ocho docentes de los cuales diez son directivos y diecinueve administrativos pues bueno arrancaron no andar de baquetones jóvenes aprovechen el estudio porque lo que no se aprovecha cuando están jóvenes se pierde cuando está adulto mucho cuidado con eso no subestimen jamás el estudio información por supuesto proveniente de San Quintín a lo cual pues mandamos un cordial saludo a todos nuestros amigos allá en San Quintín y bueno nos vamos ya con la información generada en el estado de Baja California y bueno parece mentira pero con todas estas cosas que están pasando en el estado ya uno no sabe ni por dónde empezar ¿no? fíjese todo esto ya casi está centrado al asunto de lo que es el sistema educativo estatal no nada más estamos hablando de Mexicali que están sufriendo la gota gorda por el gran calor que está ocurriendo en los espacios de enseñanza aquí en Ensenada independientemente de que sea un lugar fresco en estos momentos con este clima atípico los salones de clases definitivamente están hechos unos hornos por consiguiente pues quiero comentarle que pese a los constantes reportes fíjese de actos vandálicos en contra de estas instituciones de enseñanza la falta de aparatos de aire acondicionado porque ya sabe el amante de lo ajeno se lleva a todo pues durante este inicio de clases el secretario de educación comenta muy contento que pues todas estas funciones ya están prácticamente resueltas ¿cómo la ve usted? vamos a escuchar las declaraciones del mismo secretario quien fue es el secretario de educación en el estado de manera oficial este lunes 27 de agosto regresaron más de 190 mil alumnos de educación básica a las aulas luego de que hubiera sido aplazado el inicio debido a las altas temperaturas fue la escuela primaria Carmen Piña de la colonia Progar donde autoridades educativas así como la secretaria de la sección 37 del SENTE iniciaron con las actividades de manera formal ya arranca hoy el ciclo son 190 mil niños en Mexicali que arranca la educación básica preescolar primaria y secundaria y pues bueno a darle hasta el siguiente año que termine el ciclo las mismas recomendaciones de siempre pues no exponer a los niños al sol en tiempos que van más allá digamos de lo normal seguir poniendo atención en que los niños estén hidratados vengan desayunados pues cuidar cualquier detalle durante el receso durante el receso escolar se tiene registro de al menos 10 incidentes ya sea de robo de cableado robo de refrigeraciones o equipo diverso y vandalismo así lo expresó el titular del sistema educativo ha sucedido ahorita en los que me ha tocado y anteriormente así me lo han explicado las áreas siempre tenemos actos son ahorita nos están reportados hasta ahorita 10 incidentes en Mexicali y pues que van lamentablemente desde el robo de cable hasta lo que es este daños a los aparatos robo de otro tipo de artículos pues computadora etcétera y esto es tan lamentable como cuando lo asaltan a uno en casa pues uno no está preparado le pegan a uno en nuestro patrimonio y pues siempre es un sacrificio volver a tener las cosas aquí en este caso traemos una programación para hacerle frente a las necesidades este de un año y de repente que nos este vandalicen que nos roben pues si nos mueve todo hay que reprogramar y a lo mejor a las que ya les tocaba el turno de darles algo por la urgencia de otro hay que ver este como podemos armonizar todo enfatizó que luego de que se llevaran a cabo los servicios de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado se tiene la confianza de que todas las refrigeraciones de los salones de clase están funcionando este estamos por terminar la tercera semana de mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados terminando la tercera comienza la cuarta semana yo espero que los incidentes ahora en el tema de aire acondicionado sean menores en proporción al año pasado claro va a suceder que a lo mejor la refrigeración de la dirección de la escuela o la refrigeración de la biblioteca o la refrigeración de la sala de medios no está funcionando y de repente los maestros se inconforman quieren utilizar a los padres de familia nomás ser muy conscientes todo lo que son los salones estamos muy seguros de que todos fueron atendidos de que están funcionando y pues nada más la consideración para que nos reporten rápido al número que tenemos el 1-800 ahí la línea educativa que está en la página al momento expresó el área de infraestructura educativa trabaja atendiendo y recibiendo todos los reportes de los diversos planteles educativos pues sí pero pues en muchos muchos todavía tienen algunas cosas que faltan hay escasez de equipamiento esto a consecuencia de los actos vandálicos lógico ocurridos en el tiempo de prácticamente vacaciones y pues creo que estaba un poquito mal informado el secretario de educación pública porque todavía no está resuelto del todo porque no nada más como yo le comento es el asunto de Mexicali en fin ahí existirá la correspondiente llamado de atención sobre todo esto debe ser encaminado por parte de los directores de las instituciones para que pues llamen la atención al delegado y el delegado consecuentemente pues se lo dé se lo turne al secretario de educación porque de que hay escasez de que hay falta de equipamiento de que hay carencias las hay es cuestión nada más que se pongan las pilas vienen más noticias había una patrulla de la policía municipal de Mexicali resultó con daños al chocar con un objeto fijo durante una persecución contra un sospechoso o sospechosos porque se desconocía el número de personas que estaban en esta persecución y bueno estos sospechosos realizaron disparos afortunadamente pues no hubo daños que lamentar pero si tampoco no hubo detenidos una intensa persecución policiaca durante la madrugada terminó con una patrulla de la policía municipal accidentada sobre los bulevares Lázaro Cárdenas y Francisco L. Montejano sin que los sospechosos fueran capturados fue al filo de las dos y media de la mañana cuando se reportaron disparos a las afueras de un bar de la calzada Cuauhtémoc motivo por el que la unidad 2711 acudió al llamado y detectó a los responsables en un automóvil gris fue así como inició la persecución en la que el oficial perdió el control y se accidentó bueno afortunadamente no hubo elementos lesionados fue un reporte que entró por el 911 donde al parecer había disparos de arma de fuego por lo que se abocan las unidades al lugar y es que ocurre un accidente de una de nuestras unidades ¿Fue en la persecución? Es lo que tenemos hasta ahorita Para fortuna de la gente solo se reportaron daños materiales y no hubo lesionados lo lamentable fue que los sospechosos lograron escapar ¿El agente está bien entonces de momento? Sí, no se encuentra lesionado solo daños materiales y estamos pues en espera de la cobertura del seguro ¿Hubo detenidos? No, no hay detenidos Pues ahí lo tiene usted sin detenidos afortunadamente no hubo daños digamos humanos que lamentar si daños materiales en la unidad tras esta persecución Vienen más noticias refuerzan la vigilancia en centros escolares allá en Tijuana hay temor por la inseguridad y esto sabe que ha hecho han obligado a las familias lamentablemente a que tengan que modificar sus patrones de vida sus rutinas cotidianas porque ya el malandrín está muy al pendiente y sobre todo lo que debe de hacer el padre de familia porque hay muchos padres de familia muy irresponsables que dejan a sus hijos y los dejan así vete a la escuela tú solo hay que estar ahí al pendiente también de los hijos esta es la información proveniente de Tijuana cuatro casos de estudiantes relacionadas con posibles privaciones ilegales de la libertad se han registrado en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en Tijuana esto ha orillado a las familias a modificar su dinámica mi hija antes se venía en transporte y yo la recogí en la tarde si no antes necesitamos la confianza que se vinieran en taxi en público transporte público esta es una de las bancas a las afueras de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en donde muchos estudiantes esperaban a sus padres sin embargo ahora me comentan lo tienen que hacer desde el interior del plantel no podemos salir a gusto no puedo esperar a mi mamá aquí como ay si ya vas a llegar ya no podemos salir como por una nieve o esas cosas para contrarrestar autoridades pusieron en marcha un operativo con tres elementos alrededor del centro escolar Agua Caliente y la instalación de una caseta policiaca la salida y entrada también igual aquí la presencia con los estudiantes para cualquier cosa que ocupen rápido tenemos aquí la frecuencia contamos con otra unidad que va a estar dando vueltas aquí lo que es en esta área creo que pues eso nos puede ayudar una mayor seguridad si me iré a sentir más segura porque sé que si me pasa algo puedo ir ahí además del operativo y la caseta se anunció que habrá controles más estrictos en los accesos a esta preparatoria José Ibarra siempre en la noticia y esto también debe de ocurrir no nada más en Tijuana los operativos deben de estar en todos los municipios del estado de Baja California porque es una constante bien nos vamos a nuestro siguiente corte pero más adelante mujeres de Ciudad Juárez defienden su vida y su libertad por la violencia y los feminicidios que se han duplicado en los dos últimos años regresamos regresamos con Héctor Polo informa de Ciudad Juárez regresamos con Héctor Polo informa y bien ya en nuestro último bloque de noticias a través de la 92.9 de frecuencia modulada me están preguntando en las redes sociales pues la gente si está muy preocupada con el clima me pregunta ¿cuál es el clima en este momento? bueno el dato ya lo tenemos estamos a 28 grados centígrados en este momento con una sensación térmica de 31 grados por eso usted siente mucho calor el viento es calma en algunos puntos si usted está en la zona cercana a la playa pues usted va a tener la frescura de la costa sin embargo el viento es calma información que reporta el aeropuerto internacional de Ensenada el aeropuerto militar número 3 0% la probabilidad de lluvia y tenemos en este momento una humedad relativa que ronda en los 37% está seco 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 en el ambiente así que cuidado a hidratarse bien nos vamos con la información más destacada a nivel nacional pero primeramente nos vamos a ver lo que es el asunto de las monedas el asunto del dólar y el euro la cotización de las divisas y los metales en la 92.9 FM y mire usted en el mercado de las divisas el dólar americano recupera posición pero sobre todo quien se fortalece es el peso mexicano se sitúa al dólar a la compra en 18 pesos con 25 centavos y a la venta en 19 pesos con 10 centavos en el caso de la divisa de la unión europea el euro se ubicó a la compra en 21 pesos con 61 centavos y 22 pesos con 23 centavos a la venta nos vamos ahora a la cotización de los metales la plata libertad se cotiza a la compra en 275 pesos y a la venta 375 como sabe sin variación los metales muy estables en el caso del centenario se cotiza 20 mil 500 a la compra y 28 mil 500 pesos a la venta para el caso de los combustibles quiero decirle que si hay variación recuerde que se encuentra a libre albedrío de cada uno de los expendios de acuerdo a esta liberación de precios por la reforma la nueva ley energética en México por consiguiente la gasolina magna se promedió en 19 pesos con 25 centavos por litro la premium se vende a 20 pesos con 79 centavos por litro y el diésel se coloca en 20 pesos con 9 centavos por litro y ya por último una recuperación por parte de la bolsa mexicana de valores esto debido precisamente a la celebración ya de este tratado de libre comercio de América Latina de América del Norte propiamente dicho en donde pues la bolsa mexicana de valores cerró a la alza con una ganancia de 1.55% por lo que el índice de precios y cotizaciones finalizó con 50.416.27 unidades como la ve hubo buenas señales en los mercados financieros por supuesto debido al comportamiento de previamente a los resultados de las negociaciones del telecán entre Estados Unidos y México y en ese sentido la misma bolsa mexicana cerró con esa alza de 1.5% tras la noticia del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos mientras que en Wall Street también terminó la jornada con optimismo y con los índices Nasdaq y Standard & Poor's 500 en nuevos récords el anuncio de un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos contagió de optimismo a los mercados la bolsa mexicana cerró el lunes con un alza de 1.58% y el peso cerró en 18.74 unidades por dólar registrando su mejor cierre desde el 10 de agosto cuando se ubicó en 18.96 durante la jornada se negociaron 117,7 millones de acciones en el principal indicador de la bolsa el índice de precios y cotizaciones IPC que cerró en 50.416,27 puntos en tanto en Estados Unidos Wall Street también se entusiasmó por la noticia el Nasdaq índice de valores tecnológicos subió 0,91% y alcanzó el récord de 8.017,90 mientras que el S&P 500 ganó 0,77% y llegó a 2.896,74 una cifra también histórica Estados Unidos y México alcanzaron el lunes un acuerdo para la revisión del tratado de libre comercio de América del Norte del que también participa Canadá Washington y México negociaron en las últimas cinco semanas para resolver las diferencias surgidas tras un año de diálogos mientras que Ottawa esperaba unirse a la mesa tan pronto esos temas bilaterales estuvieran resueltos pese a las buenas noticias la supervivencia del pacto trilateral aún no es segura si efectivamente está la incertidumbre si continúa o no este pacto trilateral porque no se crea que todo es miel sobre hojuelas México y Estados Unidos finalmente alcanzaron un acuerdo preliminar tras meses de negociación y renegociación del Telecán sin embargo Canadá no formó parte del pacto hasta el momento lo que podría poner en peligro el carácter trilateral del mismo y su relación con sus socios comerciales a poco más de un año de haber comenzado las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio de América del Norte México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para eliminar sobre los principales temas entre ambos socios sin embargo se mantiene la interrogante sobre lo que ocurrirá con el tercero de la ecuación Canadá estamos hablando de un acuerdo bilateral falta el tercero Canadá vamos a ver qué es lo que opina Canadá porque ahorita estamos gestionando dos pero esto es cuestión de tres obviamente México y Estados Unidos podrían haber llegado a ciertos acuerdos pero Canadá también tiene que ver sus intereses y hasta que los tres no acuerden y que firme un pacto final eso tampoco nosotros no podemos estar tan seguros es una señal muy buena para la inversión es algo positivo pero con sus reservas el anuncio se dio durante la mañana de lunes en la oficina oval de la Casa Blanca la voz portadora de este mensaje fue el presidente Donald Trump en presencia de la delegación mexicana integrada por el secretario de Economía Hildelfonso Guajardo y de Relaciones Exteriores Luis Videgaray sin ahondar en detalles el republicano también puso sobre la mesa la posibilidad de que el Telecán se deje de llamar así para dar paso al Acuerdo Comercial de Estados Unidos y México por las connotaciones negativas que tiene el título original para la mayoría de los estadounidenses el acuerdo con Estados Unidos pone a México en una posición favorable frente a los mercados financieros y la cúpula empresarial el índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de lunes con una ganancia de 1.58% para alcanzar un nuevo máximo de 6 meses asimismo el anuncio sobre un acuerdo fue el principal elemento de la incidencia sobre el tipo de cambio la moneda mexicana se posicionó como una de las divisas con mayores ganancias en la sesión con 0.8% al cotizar en 18.77 pesos por dólar lo que está en riesgo es que sea un tratado trilateral pero de pérdida tenemos nosotros ahí un tratado bilateral lo que habría que revisar es cuáles son los sectores de la economía que se verían afectados en caso de que el acuerdo ya no incluya Canadá y que por la propia molestia Canadá decida también romper todo tipo de acuerdo de libre comercio con México específicamente por esta jugada que estamos comentando los detalles sobre lo que contiene el acuerdo entre Estados Unidos y México son escasos pero entre los puntos que se han hecho públicos está la eliminación de la cláusula sunset la cual establecía que cada 5 años se extinguiría el acuerdo a cambio se acordó una vigencia de 16 años para el telecán y cada 6 meses se revisará para extenderlo por 16 años más hemos sabido de las cosas de los aspectos en los cuales ganamos pero habría que ver en donde se tuvo que ceder así sean porcentajes mínimos digamoslo así de algunos aranceles que se tengan que comenzar a pagar porcentajes mínimos que hayan variado en algunos otros productos o materiales sería interesante para la discusión pública ver en qué cedimos a cambio todas estas victorias que estamos anunciando y en otro orden de información como le di cuenta en el avance conocedoras de sus derechos un grupo de mujeres de Ciudad Juárez defienden su vida y su libertad en esta urbe fronteriza con los Estados Unidos tristemente conocida por la violencia y los feminicidios que se han duplicado en los dos últimos años un grupo de mujeres de Ciudad Juárez defienden su vida y su libertad en esta urbe fronteriza con Estados Unidos tristemente conocida por la violencia y los feminicidios que se han duplicado en los dos últimos años la coordinadora general de la ONG Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez Imelda Marrufo explica que la impunidad en los delitos que en México es del 98% aviva los ataques contra las mujeres porque estamos hablando de que tenemos en el país tenemos todos los altos niveles de impunidad pero obviamente Juárez pues es una expresión de esa impunidad mexicana según el recuento de la Red Mesa de Mujeres de 1993 a 2017 se registraron más de 1.600 feminicidios que son los asesinatos a mujeres por razón de género en esta ciudad del estado de Chihuahua donde los carteles de Juárez de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan la venta de drogas los peores años fueron 2010 y 2011 con 191 casos cada uno y tras un descenso paulatino de 2016 a 2017 se pasó de 57 asesinatos a 92 en esta ciudad de 1,5 millones de habitantes las denuncias son investigadas por la Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua el organismo fue creado para cumplir un protocolo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Fiscalía Especializada reporta cifras menores a la ONG con una veintena de feminicidios en 2016 cifra que ascendió a 41 en 2017 sin embargo lejos de las oficinas de la Fiscalía en el barrio Fray García de San Francisco un grupo de mujeres se forman para ser defensoras comunitarias de la mano de Red Mesa de Mujeres Yadira Cortés coordinadora de proyectos de la ONG le enseña sobre violencia y género la decena de mujeres que siguen en la charla ofrecida en el patio de la casa de una de ellas empezamos hablando desde qué significa ser mujer qué es género cómo somos mujeres cómo somos hombres en esta sociedad luego conforme vamos hablando de género vamos hablando de los derechos de las mujeres luego vamos abordando en todo esto vamos transversalizando lo que es violencia Red de Mujeres lleva ocho años en este proyecto que ha dado capacitación a 360 mujeres de barrios con altos índices en violencia contra las mujeres entre sus funciones está la de dar acompañamiento a mujeres que padecen violencia en casa e incluso asistiendolas en la difícil tarea de denunciar ante las autoridades hasta aquí la información gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias a través de la 92.9 de frecuencia modulada amor mío yo lo espero en las redes sociales recuerden punto de las 9 de la noche hora del pacífico a través precisamente de facebook live soy Héctor Polo pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM